Tú hiciste el máster de guión de Globomedia, ¿verdad? Sí. O sea, tú, en principio, tu idea era ser guionista. Sí. Te iba a preguntar, es que el trabajo de guionista, yo también he hecho cosas de guión, aquí en Galicia, sobre todo. El trabajo de guionista a veces es... Yo creo que es duro por el hecho de que muchas veces tu ingenio y tu talento... No sé si es la forma correcta de decirlo, pero lo está disfrutando otro. Realmente el trabajo consiste en eso. Hace poco yo veía que en las redes sociales se hizo viral un vídeo de la que se avecina, aquí no hay quien viva, alguna de estas series en el que Mariví Bilbao hacía... Creo que es Mariví Bilbao, esta señora, se llama Mariví Bilbao. Mariví Bilbao, la mujer mayor, sí. La mujer, sí. Hacía como un speech... No sé si está viva esta mujer, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Hacía un speech sobre la ocupación y se volvió Vidal y tiene que venir Mariví Bilbao a decirnos las cosas y mirad lo que dice, qué razón tenía, qué tal. Y la gente loca con ese speech de Mariví Bilbao. Y yo lo veía, veía toda esa revolución y no podía parar de pensar en el señor que escribió en un ordenador esto que dijo Mariví Bilbao y que está reventando España. Bueno, más allá de que, bueno, estás en una serie y escribes algo brillante y es, joder, lo que ha dicho Mariví. A ver, es que la gente que piense eso, no sé, a no ser que sea gente muy mayor, me parece ridículo que pueda alguien decir Mariví, lo que se le ha ocurrido. Pues fue Mariví Bilbao, o sea, lo que te digo, fue Mariví Bilbao trending topic por esas palabras. Sí, pero bueno, yo creo que al final el que lo ha escrito o el dueño de la serie se enorgullece de que, coño, esto ha funcionado guay y lo está reventando y la gente sabe que es mi serie y que esto se me ha ocurrido, yo qué sé, que es una cosa que hemos pensado aquí. O sea, que la gente, más allá de que luego ella también es trending topic porque es esta mujer que era muy graciosa y que cae guay. Pero bueno, creo que todos los que, no sé, o sea, todo el mundo que haya podido ver eso o la gran mayoría, el mérito se lo atribuye a la serie, no a ella. Y yo creo que eso, vamos, imagino. Y por eso, en ese sentido, en el sentido de, voy a escribir algo, pero luego se van a lucir los actores. Bueno, es que de eso va, ¿no? Claro, eso es lo que... Claro, claro. Es guionista y, bueno, a ti te gusta escribirlo y que luego lo refleje en otro. Pero yo creo que también a día de hoy todo el mundo es muy consciente, y cada vez más, de que hay un guión y que hay un creador de la serie. Y de hecho, a día de hoy, tú ves la serie de Aaron Sorkin o la serie de... Es decir, que ya hay como... Cada día se valora más esa figura, ¿no? No sé, creo que eso es así. Y luego sí que también está el punto de el guionista que curra en una serie o en un programa, pero no es el, digamos, el creador, ¿no? O el... En plan, sí que ha podido pasar, ¿no? Yo qué sé, te curras y imagínate en un late night y escribes el monólogo y el monólogo lo va a decir otro cómico. Claro. O escribes una serie y estás escribiendo un capítulo de la hostia, pero luego el creador de la serie, claro, tú le regalas... Bueno, el regalar no. Tú le das... El capítulo es para la serie y luego es un capitulón y a lo mejor el mérito se lo está llevando el creador. Claro. Eso pasa, pero es que es tu trabajo, ¿sabes? Es decir, tampoco puedes tener sentido porque yo creo que tu trabajo es escribir para una gente que te paga por ello. Y si no te gusta que otro se lleve el mérito, pues tendrás que hacer tu cosa. Pero yo he visto ese tipo de casos, ¿no? De gente que está en un sitio y de repente es como... No, es que le estoy dando mi talento a otro. Claro, ¿ves? Pero hay gente que trabaja en guión y lo piensa, ¿no? Sí, yo lo he visto. Y yo en realidad no estoy de acuerdo con eso porque tú, para empezar, no estás regalando nada, es que te están pagando por ello. Y si no quieres... O sea, no dar tu talento me parecería de mal profesional. Es como, voy a escribir mal porque lo bueno me lo quedo y más allá de que luego puedas tener ideas que sean para ti, ¿no? Y luego, que si no le quieres dar tu talento a nadie, pues entonces no te queda otra que hacerlo tú todo. Y decir, pues tengo que ser yo o el creador de esto o el presentador o... No, es que no queda otra. Pero a mí, yo cuando estaba en algún sitio, nunca más... Vamos, siempre he intentado escribir guay. Y luego también que tampoco... Quizá hay la sensación a veces en este mundo... A veces, ¿eh? O en alguna gente como de... Te estoy dando... Digamos, te estoy dando mi talento como si el talento se gastase. Ya. No es como, estoy pensando ideas y van a... Y nunca lo voy a recuperar. Te estoy dando mi talento y... Hombre, claro, sí. Es que tu trabajo consiste en constantemente pensar ideas buenas. Y hoy, estas semanas son unas, la semana que viene son otras. Y dentro de tres años tienen que ser otras. Es que no tiene más. Entonces, pues es que sí. Pues tienes que... Si trabajas en un programa, en una serie, pues tienes que pensar... Pues lo mejor que puedas, tío. Para que mole y que te guste a ti también y que quede guay. Es que si no... Si no es súper frustrante. Es que tú además hiciste el camino más... ¿Cómo decirlo? El más fácil o el más asimilable en el sentido de que tú empezaste como guionista, que era lo que te ibas a dedicar, y te convertiste en un rostro conocido, en alguien con nombre propio. Pero también está el contrario. Gente que empezó como humorista, conocido y no sé qué, y acaba trabajando en guión. Y pienso, sobre todo en esas personas, a la hora de gestionar, de decir, de ver al cómico súper conocido en la televisión arrasando con un chiste suyo y pensando, me cago en la puta. No puedo evitar pensarlo. A lo mejor no es así. Pero tienes eso, no sé. Bueno, depende de la persona. Seguro que hay gente que a lo mejor lo ve así, ¿no? Yo creo que también no hay que tener el ego tan hinchado y también hay que saber que esto, o sea, esto voy a decir un megatopicazo, ¿no? Pero... Venga, dilo, joder. No, pero que al final no deja de ser una cosa de... Quitando a cuatro afortunados, bueno, afortunados o gente muy, muy buena, pues luego también es una cosa de momentos. Y tú, yo qué sé, pues tienes que ser consciente de que puedes estar muy guay, bueno, muy guay, que puedes estar en una época de mucho trabajo, siendo muy conocido y tal, y cinco años después, que no. Y tampoco pasa nada. Yo, o sea, a ver, yo por ejemplo cuando salía en Se lo que hicisteis, luego hasta Pantomima yo estuve currando de guión. Y no pasa nada, ¿sabes? Es que de hecho el curro de guión, o sea, que mola. O sea, a mí no me supuso un drama el decir, es que ya no salgo en la tele y... Aunque obviamente, claro, es que salir en la tele está guay porque, bueno, pues al final, digamos que sí, te llevas más aplausos, ganas más dinero. Pero, pues si te dedicas a esto, pues todos quieren o queremos esa posición porque, bueno... Pero es verdad que tampoco te puedes, no sé, es como, oye, que va por momentos, tío, que te puedes estar reventándolo con tres programas y cinco años después estar escribiendo guión y tampoco pasa nada. Y luego puede que vuelvas también a estar de moda. Y si no, pues, tío, pues tampoco pasa nada. Es decir, de hecho, me parece más jodido la gente que de repente, yo qué sé, un actor que a lo mejor es como... Hay gente que es, no sé, que ha hecho pelis de la hostia y que son actores o actrices de la hostia y de repente les dejan de llamar y tienen que meterse a currar en algo que no les mola y que no tiene nada que ver con lo suyo porque no tienen pasta. Y por lo menos en el caso de la comedia o... Sí, sobre todo la comedia y tal, pues a lo mejor estás en un programa o en cuatro y luego tienes que estar un tiempo haciendo guión, pero es que el guión es un buen curro, ¿sabes? Que al final es como... Estás en contacto, sigues ahí, suelen pagar bien, el entorno de trabajo suele molar, no sé, no me parece tan drama. Me parecería más jodido lo otro que de repente digas, joder, es que hace cuatro años estaba haciendo películas y ahora estoy trabajando en algo que yo qué sé, pues que no me mola y que encima me pagan una mierda y que es lo que hay. Y eso sí, imagino que es más jodido de asumir. Pero eso pasa también, ¿eh? Tú en ese impasse entre Sé lo que hicisteis y Pantomima, cuando estabas en guión tuviste algún momento de flaqueza de decir, joder, es que yo debería estar haciendo algo delante de cámara y estoy aquí escribiendo. No, no. O sea, sí que tienes el típico momento de... Imagínate que, pues eso, estás escribiendo en algún sitio o el típico momento de decir, joder, o imagínate que estás de guión en un sitio y van a hacer un piloto y llaman a 8 y piensas, joder, me podían probar a mí. En plan de cabrones, que en plan, joder, que hace dos años estaba yo haciendo un huevo de cosas y digo, ya lo estoy aquí escribiendo, pero cabrón, probadme también a mí, aunque luego no me cojáis. Ese tipo de pensamientos, alguna vez sí los he tenido, cuando he visto como... cuando estaba en algo en lo que creo que yo podía acceder. Claro. Pero nunca me han atormentado en el sentido de, o sea, he sido muy consciente de, pues ahora toca esto y en realidad también siempre he pensado que luego, pues eso, al final es como la manera de, digamos, de volver a hacer algo mínimamente relevante estaba más en que se me ocurriese algo o, bueno, hablo también por parte de Robert, ¿no? En plan, porque justo estábamos currando juntos. Que se nos ocurriese algo y seguir por nuestra cuenta haciendo cosas que en el hecho de, incluso aunque me hubiesen llamado para un programa, que además haces un programa en tal cadena, tú de colaborador, es como... aunque lo hubiese hecho, porque ya te digo que suele ser un buen trabajo, creo que era consciente de que para que nos fuese bien había que hacer algo por nuestra cuenta. Aunque luego vayan a son programas que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, sale mal. Porque casi siempre los programas, pues casi siempre, pues no molan. Casi nunca molan, tío. O sea, hay muy pocos casos de programas que molen. Entonces, lo más común, si te llaman para algo, es que sea para algo que no mola. Entonces, dices, creo que es más fácil que nos vaya bien encontrando algo nuestro. ¿Tú cuando pasaba esto que dices de que iban a hacer un piloto y pensabas, joder, pero ¿por qué no me probáis a mí para eso? Que eso yo lo puedo hacer perfectamente y estoy aquí y no me decís nada. ¿Tú dabas el paso de decir, oye, perdona, os habéis planteado que pruebe yo o te lo tenías que comer y te ibas a casa cagándote en todo y diciendo... No, 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 nunca he dado ese paso porque ya te digo que... Que bueno, que al final es como... Oye, que la gente que está en esos sitios también tiene su idea. Saben que estás ahí. O sea, que tampoco es decir que si no te lo quieren ofrecer, no te lo ofrecen. O sea, no... Oye, que por cierto, que yo también hacía... Es como decir, ya lo saben. Te han visto mil millones de veces. Y yo luego en ese sentido siempre he sido muy respetuoso en el sentido de, coño, pues me has fichado para esto, lo hago y ya está. Y si me ofreces la posibilidad de hacer otra cosa, te lo agradezco y guay. Y si no me lo ofreces, pues tampoco pasa nada. Es decir, que yo tampoco es que me fuera a mí que se ha enfadado. Pero tampoco es tan cerrada la cosa en el sentido de que a lo mejor el día de mañana te estás tomando algo con quien organizó, dirigió, como lo quieras decir, aquel piloto, y le dices, tío, cuando estábamos en aquel piloto, no sé qué, cuando estabais haciendo aquel piloto, me rayó muchísimo porque digo, joder, me podíais haber llamado y no me llamaste. Y entonces te dice, es que como no dijiste nada, esto es muy típico, es que como no dijiste nada, pensamos, Alberto ya está harto de la tele. Alberto, el tema de las cámaras, Alberto, lo que le gusta es el guión. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero que ya te digo que tampoco me rayaría. Es decir, que esto que te estoy hablando, que son como casos muy aislados, y tampoco es que fuera... O sea, son programas que tampoco trascendieron, no es que digas, maldita sea, o si hubiese dicho algo... Comer la oportunidad. Dios mío, sería millonario. No, no, eran proyectillos, tío, ya está, sin más. Dios mío, sería millonario. Dios mío, sería millonario. Dios mío, sería millonario. Dios mío, sea millonario. Dios mío, sea millonario. Dios mío, sea millonario. Gracias.